Hola con todos, bienvenidos a esta lección en la cual hablaremos sobre la visualización 3D en el programa SOLIDWORK PCB. Comencemos. Este video está patrocinado por PCBGOGO. PCBGOGO es un fabricante de circuitos impresos que ofrece los servicios de prototipado PCB, PCB complejas, PCB flexibles y rígidas, ensamblaje PCBs, entre otros. Para hacer un pedido solo debes ir a PCBGOGO.com, indicar las dimensiones y cantidad de pedido, subir tus archivos Gerber, indicar tu dirección de entrega y listo. Recibirás tus PCBs en el tiempo indicado. Gracias PCBGOGO. Hasta este punto tenemos nuestra PCB y vamos a observar cómo realizar cambios en la visualización. En primer lugar, antes de comenzar, se puede observar que el grosor de nuestra PCB, el espesor, es bastante delgado, lo cual no es correcto. Vamos a cambiar ello, por lo cual vamos aquí a Home y vamos a la opción Layer Stack Manager. Estamos en milésimas, cerramos por un momento y cambiamos presionando la tecla Q a milímetros. Nuevamente vamos a la opción, y aquí en el material dieléctrico tiene que tener un espesor de 1.6 por defecto. Y le damos en OK. Ahora vemos el grosor correcto. Vamos ahora a la ficha de View, y tenemos por aquí esta opción Switch to 2D Visualization, y tenemos otras opciones que ya conocemos. Presionando la tecla número 2 podemos regresar al modo de 2D o PCB Layout, y presionando la tecla número 3 regresamos a nuestra visualización 3D. Si vamos aquí a View Configurations, tenemos dos vistas guardadas por defecto, ya creadas por defecto. Esta de aquí ya la habíamos visto, es el modo 2D, y por aquí nuevamente tenemos el modo 3D en color negro, tal como se observa. Si quisiéramos regresar a nuestra anterior visualización 3D en color verde, no podríamos, porque no está guardada, no es una vista guardada que nos muestre por defecto. Entonces vamos a aprender cómo crear nuevas vistas. Para ello, ahora vamos aquí a la ficha View Configuration. Vamos a mover esto por aquí. En la parte baja no se observan los botones de OK, Cancelar y Aplicar, así que moveré esta barra al lado izquierdo, y ahora sí podemos observar estas opciones. Ok, tenemos aquí nuestras dos vistas y vamos a crear una nueva. 3D, 3D Configuration, Next. Aquí colocaremos 3D Green, Verde. Le damos en Siguiente, Finalizar. Por defecto, nos muestra esta configuración, por defecto lo deja ya en color verde, lo vamos a dejar tal como está, y siempre debemos dar a Save View Configuration. Le damos en Aplicar, le damos en OK, y aquí lo tenemos. Tenemos una nueva configuración que es la de defecto, en color verde. Vamos aquí a nuestras vistas y tenemos ahora una nueva 3D Green. Podemos ir a View Configuration, vamos a crear una nueva, 3D Configuration, y aquí colocaremos 3D Blue, azul. Le damos en Siguiente, Finalizar. Por defecto lo deja en verde, como ya vimos, pero tenemos que cambiarlo a azul. Tenemos que cambiar Top Solder Mask y Bottom Solder Mask a color azul. Elegiré esta de aquí. Y este de aquí. Le damos en Aplicar, y le damos que dar en Save View Configuration, y le damos en OK. Y aquí lo tenemos. Podemos regresar a la PCB en color negro, a la PCB en color verde, o dejarlo en color azul. Vamos nuevamente a la ficha de View Configuration, y en este caso, si quisiéramos tener nuestra vista en 3D, pero sin los componentes, tendríamos que desactivar esa opción. Para ello crearemos una nueva vista, nuevamente 3D, la vamos a llamar 3D Purple, morado, violeta. Le damos en Finalizar, por aquí seleccionaremos este color violeta, y este color violeta. Top Solder Mask y Bottom Solder Mask. Aquí tenemos la opción de 3D Budies. Para no visualizar los modelos 3D, tenemos que indicar No en ambas fichas. Le damos en Aplicar, y le damos en Guardar View Configuration. Le damos en OK. Y aquí lo tenemos, nuestra PCB sin los modelos 3D, tal como se puede observar. Nuevamente podríamos cambiar al modo estándar o de color verde, color azul o color morado. Vamos a ir por un momento a la de color verde, y nuevamente vamos a View Configuration. Vamos a observar un detalle. Aquí tenemos las opciones de los modelos 3D, también los vamos a ocultar. Vamos a dar en Aplicar y OK. Se observa que ahora este modo está sin los modelos 3D. Vamos a cambiar ahora el modo de morado. Vamos a cambiar y regresar al modo de azul. Y se observa que nos muestra ahora los componentes 3D, a pesar de que habíamos hecho el cambio, para que solo se mostrase la PCB sin los modelos. Y esto es debido a que, si regresamos ahora a nuestra View Configuration, debido a que no habíamos guardado la configuración. Por eso, al no guardar, simplemente se hizo el cambio, y cuando se dejó de utilizar esta vista, por otra, simplemente los cambios fueron desechados. Entonces, siempre, si queremos hacer un cambio aquí, debemos darle en Save View Configuration. En este caso, lo dejaré tal como está. La única vista que no tiene modelos 3D es la vista morada. De esta manera, hemos visto cómo corregir el espesor de la PCB y configurar nuevas vistas 3D. Vamos a continuar en las siguientes lecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!